Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos. Así arranca cada mañana Almudena Palacios. Es la creadora del blog de maternidad y crianza Viviendo Montessori. Su podcast diario Proyecto Hijos opta una vez más a los prestigiosos Premios Madresfera. Es la segunda vez que soy finalista. En el año 2018 fui la ganadora a nivel nacional del Premio Madresferas al mejor podcast de crianza y maternidad. Este año tenemos que esperar al día 24. Lo han pospuesto la gala a ver qué ocurre. Desde este pequeño estudio se dirige cada día a un ejército de seguidores. Proyecto Hijos ha alcanzado más de 255.000 descargas. Comparte conocimientos basados en el método Montessori y en su propia experiencia. Estos meses con nuevos problemas en la familia derivados del confinamiento. No me obedece, no me hace caso a nada, no puedo establecer rutinas como tenía anteriormente. ¿Qué puedo hacer? Tiene rabietas cada dos por tres. Por ejemplo, en cuestión de que ha dejado el pañal hace un año o hace X meses y ahora se va a hacer pis en la cama, me reta. ¿Cómo lo entretengo? Que siempre pensamos en plan de que tienen que estar todo el día entretenidos con algo. Entrar a la casa de Almudena es trasladar todos esos conocimientos a la vida diaria. Con su hija Carlota vive en primera persona el método Montessori. Que toda la casa está adaptada para que ella no tenga que estar continuamente pidiéndonos ayuda. No, sino que directamente tiene sed, pues que ella sea libre de llegar y tomar su botellita o del grifo se sube, coge un vaso y abre el grifo. Para saber si esta albaceteña consigue por segunda vez el premio Madresfera, habrá que esperar al 24 de octubre.